¿Cómo es la uva Bionier? La uva Bionier, finalmente en Francia, es de la parte sur. Son uvas que soportan el calor. Recordando, mientras más cerca del Ecuador, hace más calor. Entonces, lo que les quiero decir es, la Bionier, las Shiraz, que son de la misma zona y que tienen relación, de hecho, ahorita lo voy a comentar. Pues se dan, en mi opinión, se dan en México, ¿no? Y sí, le comentaba a René, diciéndoles en el Festival de Vino Mexicano, en el pasado, para mí la número uno fue en lo personal, lo perroso. Ya subí el top 5 a redes sociales y próximamente subo ahí los otros que probé. Bueno, quería comentar, confirmé esta parte, ¿no? Sí, sí, claro. En el festival, ahí empezamos con Bionier y yo también. O sea, después de toda la tarde y sesión, llegué a la misma conclusión, ¿no? Fue lo más rico que probé yo en la tarde.